Porque miren esta noticia que dice, esta es la alerta roja de Inter porque permitió detener al venezolano por el atentado a Vidal Cuadras. La Policía Nacional de Colombia ha detenido a uno de los presuntos autores del atentado contra el exlíder del Partido Popular, Alejo Vidal Cuadras. La detención ha tenido lugar en el municipio colombiano de San José de Cucuta, capital del departamento del norte de Santander. Y se trata de un venezolano, Gret Oliver Higuera Marcano, cuya extradición había solicitado España. Según fuentes que han tenido acceso a OK Diario, la alerta roja de Interpol que detalla la participación del detenido en la trama ideada para asesinar al fundador de Vox, que al parecer facilitó la compra de la moto y dificultó a los investigadores la obtención de pruebas, según revela la documentación de Interpol. Pero lo curioso es que este señor, amigos, pues pasó, siendo perseguido por Interpol, pasó libremente por barajas, sin control. ¿Qué opina usted, señor Trejo? Hace un ratito aquí el señor Vera comentaba cómo están barajas, el hacinamiento de inmigrantes ilegales que hay en baraja y que están entrando por ahí, con lo cual no me extraña. No me extraña. Pero bueno, visto que es Interpol quien anda detrás de él, me da la sensación que si ha salido de España y ha salido por vía aérea, ha tenido algún cómplice. Totalmente. ¿Ha tenido algún cómplice? ¿Ha tenido alguien dentro de los cuerpos y de Estado para salir? Si no, es inviable salir. Todos tenemos visto de ir a países y cuando vas en un grupo siempre hay alguno que le hacen algunas preguntitas extras, ¿no? Sin estar perseguido por Interpol. Cuanto más sin estar perseguido por Interpol. Yo creo que es un tema que se está complicando cada vez más y que no se entiende. A mí me parece que este es el típico asunto que si no están los servicios secretos de algún país detrás, que podría ser Irán, porque eso lo decía el propio Vidal Cuadras, pero vaya usted a saber, no se explica. Porque aquí hay una trama de gente que se dedica a la delincuencia, que son delincuentes habituales, que han sido contratados y que son los que han cometido ese delito. Hoy publicaba, me parece que es el confidencial, que digamos que el cerebro de la operación se fue de España antes de que efectivamente se cometiera el atentado. Bueno, pues parece que está todo perfectamente urdido. Es gente rarísima, uno marroquí, otro venezolano, otro colombiano, otro no sabe dónde, que sin embargo están unidos entre ellos. Pero lo que no sabemos es quién está detrás y alguien tiene que haber una mano negra ahí, que es lo que no sabemos. Y yo le digo a usted, don Jesús, que pondría la mano en el fuego y pienso que tiene que ser algún servicio secreto, porque si no, no se puede montar este entramado de esa manera. O sea, usted cree que hay servicios secretos detrás de esta tierra. Yo creo que sí. Y que ni el interior ni el gobierno quieren saber la verdad. Ah, yo le digo que tiene que haber un servicio secreto. No estoy diciendo cuál. Pues cada uno, en fin. No, y aparte, yo sigo pensando que no quisieron matarlo. Yo sigo pensando que eso fue un aviso. Es decir, es un tío que es una persona que ha estado en el Partido Popular y ha estado en Vox. Es una persona que pertenece a la esfera social de la derecha, el centro de la derecha de derecha. Y desde mi punto de vista creo que es un aviso.